¡Aplausos! 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 Como se hace pensar, lo que quieras, mirarás en realidad Más no vuelvas a ti, si yo crees en verdad, tu luz me ha dado a vivir Muy bien, que a tus pasas sí, luz de libertad Porque con tus paredes, con el corazón, no me deja mirar a la luz Estrella, como en el cerebro Estrella, que me rindas Estrella, unido por tu fuerza Estrella, que te da tu asalucidad Y a tu Shevardi, me dicto Estrella, que te da tu asalucidad Llega por tu fuerza, mi asalucidad En realidad, tu heroria Si yo crees en realidad, tu luz me ha dado a vivir El себя, mi asalucidad hoy me va a tratar en el nuevo mundo ¡Sense ya! en el que se le da ¡Sense ya! en el que se le da ¡Sense ya! en el que se le da ¡Sense ya! ¡Gracias por ver el video!